El dirigente del partido Alianza País, Francisco Tavares, chino, se refirió este lunes a la crisis energética que se vive en el país. Asegura que el gobierno es el responsable de esta situación. De que los problemas vinculados con el déficit de energía, que están intranquilizando a la población desde los odiosos apagones, es un problema de tipo financiero. O sea, no está relacionado, como ellos han querido venderle al país, con la incapacidad del sistema para generar energía. ¿Y por qué? Porque el gobierno ha dicho que cuando entra en operación la primera de las dos plantas de Punta Catalina que se están construyendo, que ellos prevén que lo hagan a principio o a final de diciembre, el problema de los apagones se van a resolver o se va a resolver. Y estos expertos dicen que no. Que hay un 30% de la energía que agrava el problema, que se pierde por las deficiencias que hay presente en el sistema de distribución, entiéndase, en el tendido eléctrico. De tal manera que la crisis con los apagones que está presentando el sistema eléctrico nacional ahora es un problema viejo, que pareciera que el gobierno, aun con la construcción de Punta Catalina, no tiene posibilidad de resolver. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.